El lugar a la deputada de la bandada de Santa Montesaría elaborada ya las siguientes posibilidades. Primero, Dios no existe. Segundo, Dios existe y es un canalla. Tercero, Dios existe pero a veces duerme. Sus pesadillas son nuestra existencia. Cuanto, Dios existe pero tiene acceso de locura. Esos accesos son nuestra existencia. No� en límite. El juicio es un presente en la cuenta de todas partes. Después de ser unaateurs en el otro mundo, hay otra cosa por... ¿Qué es esto? Dios es un pobral y ha Chevy, un problema demasiado complicado de nacerseista. Esos accesos son cеры, de la bombero del cielo. Esos ojos son los muchos son los Luis y los Carlos, deben ser admistados. ¿Qué es esto y Dios en los cuando relatives será una亮화�ain ¡Gracias! 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 ¡Gracias!